Yo te di toda mi vida Yo te di toda mi vida Cumbia de Colombia Para todo el continente Uy, uy, uy Yo te di toda mi vida De mí me con mi ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Malagradecida Mentirosa, venenosa Pagará su falsedad Eres caprichosa, también traicionera Malagradecida Y muy vanidosa Mentirosa, venenosa Pagará su falsedad Te inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Bolivia Pagará su falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Pagará su falsedad Música Pagará su falsedad Música Pagará su falsedad Música Música Pagará su falsedad